La periodista Aimee Bell de Telemundo me llama hoy, que necesita que le comente un artículo sobre cómo está el comportamiento de la renta en la ciudad de Las Vegas. La renta va a proporcionar al precio de las casas. Con la pandemia, desde el 2020, el gobierno bajó los intereses, lo cual incentivó que las personas compraban casas. Según este artículo, el promedio en mayo del 2022 bajó 8 dólares con 69 centavos. Es la primera disminución desde que Realto.com comenzó a rastrear los datos año tras año desde 2020. Realto.com es una website que se dedica a venderle leads a los realtos. Yo no he oído en ningún momento que están bajando los precios de las casas. Si los precios de las casas están subiendo, pienso que también van a subir los precios de la renta. La periodista Aimee Bell de Telemundo me llama hoy, que necesita que le comente un artículo sobre cómo está el comportamiento de las rentas. en la ciudad de Las Vegas. Y para esto sale una noticia en FoxFi que habla sobre que Las Vegas ve la mayor disminución de alquileres año tras año según un informe. La pregunta es, ¿de dónde viene ese informe? Yo veo que los precios están subiendo en los últimos dos meses. ¿De qué está hablando FoxFi? Y es por eso que Telemundo me llama para verificar esta información y ver en manos de un especialista que trabaja en Real Estate para ver qué opina sobre el tema. Lo que tenemos que saber es que la renta va a proporcionar al precio de las casas. Con la pandemia, desde el 2020, ¿qué pasó? El gobierno bajó los intereses, lo cual incentivó que las personas compraban casas. Según este artículo publicado el 26 de junio del 2023 a las 10 y 1 am, dice que hay algunas buenas noticias para los inquilinos. La renta media de los Estados Unidos en mayo cayó desde mayo de 2022. La primera disminución anual de la renta en menos de tres años según un informe de Realtor.com publicado el lunes. Dice que en mayo el alquiler promedio nacional solicitado fue de 1.739, que subió un poco 3 dólares desde abril, pero bajó 0.5% desde mayo 22. O sea, vamos a calcular primero qué cosa es el 0.5% de 1.739. Eso es igual a 8.695. Es decir, que según este artículo el promedio en mayo del 2022 bajó 8 dólares con 69 centavos. Es la primera disminución desde que Realtor.com comenzó a rastrear los datos años tras año desde 2020. Vamos a parar ahí un momentico y vamos a ver quién es realmente Realtor Alcón y qué es lo que hace. Bueno, Realtor Alcón es una website que se dedica a venderle lead a los Realtor. Sí, a lo mejor te dicen, no Juan Carlos, ahí es donde yo veo las casas. Realtor Alcón es una website como Silo, Trulia, entre otras que se dedican a poner publicidad de que ellos son expertos en bienes y raíces. Donde ellos realmente ganan dinero es que cuando usted va, le gusta una casita, dejó su información, ellos venden su información a nosotros los Realtor. Han habido varias demandas a Realtor Alcón por venderle mala información a Real Estate. Y también hay demandas de mismos trabajadores que han estado en Realtor Alcón donde le han dicho que Realtor Alcón lo han obligado a mentir y a ser deshonesto con el público y demás. De ese tema de la demanda de Realtor Alcón es un tema que yo tengo para otro video porque de hecho es posible que estamos reuniendo un equipo para demandar también a Realtor Alcón. Pero eso es tema para otro video. Vamos a ver a lo que según este artículo de Fox Files dice Realtor Alcón está pasando en Las Vegas. Si vamos un poquito más abajo en el video dice que las áreas metropolitanas con mayores aumentos de alquiler año tras año incluyen Columbus, Ohio 9.3%, San Luis Missouri 7.7%, Cincinnati, Ohio 7.7% y dice que las mayores caídas año tras año están en Las Vegas un menos 6%. El área de Riverside en San Bernardino, California menos 5.9% y Phoenix menos 5.7%. Yo quiero que usted me escriba aquí en los comentarios que sea honesto si usted es de Las Vegas me ponga donde usted ha visto que en algún momento hayan bajado los precios de los alquileres. Porque este que está aquí que lo único que se dedica es a vender y comprar casas ayudando a muchas personas en los bienes y raíces. Tengo mucha gente que a veces me llama para si puedo ayudarlo con el tema del alquiler. La verdad que nosotros no nos dedicamos al tema del alquiler. Pero yo no he ido en ningún momento que están bajando los precios de las casas. Y dice un reporte que saca Fox Files de Realtor Alcón que Las Vegas es uno de los estados con que ha disminuido el precio de la renta. Yo quiero que usted me ponga ahí abajo si hay algún caso de usted que le bajaron aunque sea 8 dólares el precio de la renta. En mi experiencia yo veo que este es un mercado que sigue subiendo. Entonces Telemundo me llama Juan Carlos. ¿Qué usted cree sobre el tema de la subida o bajada del valor de la renta? Para aquellas personas que me siguen y saben que todos los días mi tarea aparte de ayudar a personas a vender y a comprar casas. Soy ingeniero, me gusta la estadística y bueno hago estos videos en YouTube. Y para hacer estos videos me toma tiempo donde tengo que prepararme, buscar artículos y ver fuentes oficiales que realmente dicen si está subiendo o no el precio de las casas. Sí, porque como van a ver en parte del reportaje de Telemundo lo que empiezo diciendo es que la renta siempre sigue el camino del precio de las casas. Si el precio de las casas sube, la renta sube. Si el precio de las casas baja, la renta baja. Para aquellos que no se que es lo que ha estado pasando en los últimos 3 años con el precio de las casas, que eventualmente te va a decir que es lo que está pasando con el precio de la renta, te voy a estar enseñando para que tengas una mejor idea. Esta señores es la estadística del MLS. Esta es la data que sale de toda la información que tienen todos los realtos aquí en Las Vegas de lo que realmente está pasando con la gente que quiere vender o que quiere comprar porque eso sale, como decimos nosotros, de la mata. Es decir, que si Real Todacom, que es una website que se dedica a dar información al público porque saben cómo atraer al público, ellos tienen que pedir data de acá. Entonces, Juan Carlos, ¿qué es lo que ha estado pasando con el precio de las casas en los últimos 3 años? Para nadie es una noticia nueva que desde el 2020, como le expliqué en el video de Telemundo, el valor de los precios de las casas han subido desde el 2020 al 2022 por la disminución de los intereses 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 de las casas, dando esto como incentivo del gobierno por el tema de la pandemia. Cosa que yo considero que no estuvo bien hecha porque la pandemia duró unos meses. Sí, ocasionó muchas muertes, pero la verdad que las decisiones que se tomaron a nivel de economía no creo que realmente haya hecho otra cosa que afectar a largo plazo la economía. Los precios de las casas subieron sin control. No fue hasta mayo del 2022 que el FED decidió subir los intereses. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó una disminución de los precios de las casas. Sí, bueno, Juan Carlos, ¿por qué fue una disminución de los precios de las casas? Bueno, para eso te voy a dejar el link de mi website que estoy construyendo. Todavía la website no está terminada, pero ya casi están terminadas muchas de las calculadoras que estoy haciendo que te va a servir a ti. Si vas a Mortgage Calculereo, en mi calculadora, te va a enseñar que si usted pone el precio de una casa y modifica el interés, te va a decir cuánto usted tiene que pagar y cuánto sería el préstamo para un préstamo confeccional y un préstamo FHA. Esto es un aproximado, pero es bastante parecido a lo que te van a enseñar los bancos. Esto está hecho con la fórmula de interés compuesto, que es la fórmula que utilizan todos los bancos de los Estados Unidos y del mundo. Cuando van a dar para cuánto califica una persona utilizando ese interés compuesto. Para que tenga una idea de qué fue lo que estaba pasando, en este momento el interés está como un 7%. Una persona que va a comprar una casa de 300 mil con un 7% tiene que pagar aproximadamente 2.309. Eso supone un down payment del 3.5%. Eso es lo que está pasando ahora. Desde el 2020 a 2022 los intereses estuvieron hasta tan bajo como el 2.5%. Eso para la misma casa hubiese dado un pago de 1.500 dólares. Es decir, que te vas a encontrar una diferencia de casi 800 dólares en el pago de la casa solamente por haber bajado o subido los intereses. Y es por eso que fue una disminución bien grande del pago mensual para incentivar la economía, para que las personas gastaran dinero. Porque si bien las personas se ponen con pánico, con miedo, no gastan dinero, también la economía puede fracasar. Entonces fue por eso lo que pasó. Dando ese incentivo la gente empezaron a comprar casas, subieron los intereses. Cuando subieron los intereses, ahora que están al 7%, eso representó esos 800 dólares de diferencia. Y dice, bueno, ya 800 dólares más al mismo pago mensual para la misma casa es un poco que casi imposible. Porque hasta la fecha no hemos visto un incremento de los salarios sustanciales. Es decir, la asequibilidad de la compra de una casa de las personas se está haciendo un poco difícil. Y es por eso que hubo una pequeña disminución desde junio del 2022 hasta diciembre del 2022. Casi que bajando los precios de la casa a 55 mil dólares. ¿Qué ha pasado después de eso? Se bastuvo bastante estable por varios meses. Y desde marzo hasta mayo empezaron a subir aproximadamente unos 20 mil dólares el precio promedio de las casas en Las Vegas. Lo único que me cabe por entender es que ellos asumieron que la renta iba a disminuir un poco porque disminuyó el precio de las casas. Es posible. Bueno, Juan Carlos, ¿por qué entonces si los intereses están subiendo, los precios de las casas también empezaron a subir? ¿No es eso un poco contradictorio? Sí, tiene razón, pero la razón está aquí. Si tú vienes al inventario de Las Vegas desde octubre del 2022 hasta mayo del 2023, ha estado bajando constantemente. Lo cual se espera que llegue a niveles tan bajos como en abril del 2021 y en enero del 2022. Cosa que fue uno de los niveles más bajos en los últimos años de inventario. ¿Qué quiere decir que haya un bajo inventario de casas a la venta aquí en Las Vegas? Bueno, si no hay casas para vender, lo que va a pasar es que las personas que quieren comprar no ven muchas casas en el mercado y entonces un poco que se vuelve un mercado de vendedores porque al no haber tantas casas y haber más compradores que casas, entonces se vuelve como en una subasta para poder comprar la casa. Cosa que de nuevo favorece a los vendedores. Eso fue lo que pasó en 2022, 2021 por el incentivo de los intereses. Ahora mismo, aunque los intereses están altos, al no haber tanto inventario, eso ligeramente está haciendo subir los precios de las casas otra vez. Por eso es que no entiendo de dónde sale ese artículo de RealTodalcom donde dice que los precios de la renta en Las Vegas han bajado un 6%. Pero no obstante, lo dejo a ustedes. Si usted es un inquilino que ha estado tratando de buscar renta en los últimos meses, déjeme saber si usted ha visto fácil o no la adquisición de una renta. Lo que sí te puedo decir es que como he puesto en alguno de los videos que tengo por ahí de qué es lo que está viniendo para Las Vegas y es noticia reciente que el nuevo estadio de pelota de los Oakland están viniendo para Las Vegas. Y eso es algo que me tiene preocupado o no tanto, depende como usted lo quiera ver, porque lo que yo veo que la cantidad de turismo, la cantidad de otros visitantes en Las Vegas está creciendo y está trayendo más personas a vivir y a trabajar en Las Vegas. Tengo información bien confidencial de que este tercer estadio de pelota lo están trayendo porque el mismo estadio de los Raiders no se da a capacidad con todas las cosas que tiene. Aparte, el estadio de los Raiders es un estadio de 60.000 asientos. Este nuevo estadio de pelota es de 30.000, cosa que se está haciendo pequeño para que haya espacio en Las Vegas para cualquier tipo de espectáculo de diferentes dimensiones. Sí, tenemos el T-Mobile Arena, fue uno de los primeros estadios que se hizo en Las Vegas en la parte del strip. Ese estadio de T-Mobile Arena tiene 20.000 asientos. Si lo compara con el estadio de los Raiders que costó 2 billones y tenía 65.000 asientos. Ahora este nuevo estadio de Atlanta se está haciendo con aproximadamente 30.000 asientos. Esto se hace para que haya diferentes medidas para diferentes tipos de show, de espectáculo. Por supuesto que está creciendo la cantidad de demanda con este tipo de estadios porque ya tengo fuentes oficiales. Estos estadios han sido en éxito y han traído bastante turismo y bastante economía para Las Vegas. Porque sí, cuando hace un juego de pelota vienen personas de muchos estados y por supuesto esas personas se alojan en los hoteles y los restaurantes y otros pequeños negocios alrededor tienen beneficios. Es por eso que ese nuevo estadio viene con nuevas personas que vienen a trabajar a Las Vegas, lo cual va a traer incremento de empleo, incremento de rentas y cuando hay incremento de renta pues hay incremento de precio de la renta. Pues no solamente es eso, también hice el video donde explico que Sony Studios está tratando de traer para Summerlin un nuevo Universal Studios, pero va a ser aquí en Las Vegas. Sí, van ahora a hacer lo mismo que se hace en California con Universal Studios, filmar películas y todas las cosas lo vamos a tener ahora aquí en Las Vegas. Eso también va a traer mucha economía, es un proyecto millonario y me imagino que muchas personas que vienen de California y otros estados donde están cobrándole taxes de estado, lo cual es una cosa que aquí en Las Vegas no se cobra. Está haciendo que muchas personas estén viniendo a vivir a Las Vegas y pronto estoy casi seguro que vamos a subir a más billones de habitantes. Las Vegas no es como California, es un lugar pequeño si tú vas de este a oeste o de norte a sur, estamos hablando de unos 45 minutos de un lado al otro. Cosa que como empecé este video, si los precios de las casas están subiendo, pienso que también van a subir los precios de la renta. Bueno, Juan Carlos, ¿qué es lo que tiene pronosticado el FED? Bueno, el FED tiene pronosticado subir los intereses y siguen subiendo los intereses. Esto está haciendo de que muchas personas aprovecharon y tomaron la oportunidad de refinanciar sus casas cuando estaban los intereses muy bajos, lo cual hace ahora que su pago mensual para las personas que ya poseen casa sea muy bajo, lo cual hace que los dueños de casa no se vean incentivados a vender su casa para comprar a un interés más alto. Sí, porque eso lo que va a ocasionar es que el pago mensual de la nueva casa que se compre va a ser un poco más alto. Como ya pudimos ver, en menos de dos años han habido un incremento de 800 dólares en el pago mensual de una casa, en el caso este de una casa de 300 mil. Por supuesto, mientras más grande sea la cantidad, pues también más grande va a ser la diferencia que podemos encontrar por la diferencia de intereses. Es por eso que le agradezco a Telemundo por darme la oportunidad para poder decir lo que yo realmente pienso. Y bueno, voy a hacer un disclaim. Esto es lo que yo personalmente pienso por mi experiencia, por todas las investigaciones que me gusta hacer y bueno, y es por eso que quería compartírsela con ustedes. El video de Telemundo se lo voy a dejar en la descripción. Es aproximadamente dos minutos y yo sé que estos videos se hacen un poco pequeños porque tienen que hacer varias entrevistas y porque hay otras informaciones que tienen que dar y la periodista tiene que resumir este tema en un periodo corto de tiempo. Y por eso quería de nuevo agradecer a Telemundo por darme la oportunidad de compartir mi información con los televidentes de Telemundo y poder aquí en mi canal explicar un poco más despacio y con más información de qué es lo que realmente está pasando con la renta y qué es lo que yo pienso que va a pasar con la renta pronto. Y hay un viejo dicho que dice que lo que usted ve caro hoy lo va a ver barato en los próximos cinco años. Así que espere los próximos cinco años para que vea lo que yo le estoy diciendo hoy. Esto queda grabado en YouTube. Si usted está viendo este video de aquí a cinco años se va a dar cuenta que lo que yo decía tenía razón. Y si no, me pone cualquier cosa ahí en el video porque bueno, para eso es esto de la información para poder tener libertad de prensa y libertad de expresión. Así que usted dígame qué es lo que piensa de esta información que acabo de hablar el día de hoy. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas y me dedico a ayudar a personas como usted a emprender y hacer dinero en bienes y raíces. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.